Detenidos en Alicante los padres de un menor por obligarle a traficar con drogas en el centro donde estudiaba. Los padres del adolescente de 16 años le forzaban a traficar con sustancias estupefacientes en el centro donde estudiaba en Alicante. Todo ello bajo amenazas y maltrato físico. El cuerpo policial ha informado de que ha sido el propio hijo el que ha acudido a la comisaría a denunciar los hechos. Lo que ha propiciado el registro del domicilio familiar en el que se han encontrado una bombona de butano modificada, dos pistolas, 147 cartuchos de munición, 2,16 kilos de marihuana y una gran cantidad de sustancias anabolizantes. Así como dos billetes de 500 euros falsificados. Los agentes localizaron en el domicilio familiar a ambos progenitores siendo inmediatamente detenidos por estos hechos. Y en el registro se incautaron 1,5 kilos de marihuana en cogollos, 113 gramos de hachís, varias cajas de pastillas y sustancias anabolizantes, útiles para el tráfico de droga. Un hombre de huella a su hermano en Canals y luego se quita la vida. Un hombre ha matado este miércoles a su hermano en la localidad valenciana de Canals y a continuación se ha suicidado, según ha informado fuentes de la Guardia Civil, que han indicado que el caso se encuentra bajo investigación. El suceso se ha producido alrededor de las 2 de la tarde cuando una vecina de este municipio, ubicado a unos 60 kilómetros de Valencia, ha avisado al teléfono de emergencias 112 porque había visto por la ventana de una vivienda ubicada en la calle Francesc Brou a una persona ahorcada en el patio interior. El 112 ha alertado a la policía local que se ha personado en la casa y después de llamar al timbre sin que les abrieran han echado la puerta abajo y se han encontrado en el patio de luces el cadáver de una persona que al parecer se había suicidado. La Policía Nacional y la Guardia Civil detienen a una persona a la que se le atribuye el robo de 70 piezas ornamentales en cementerios. La Policía Nacional de Alicante y la Guardia Civil, en el desarrollo de una operación conjunta, han detenido a un varón que presuntamente habría desvalijado nichos de los cementerios públicos de las localidades de Elda y Petrer. En diversas chatarrerías, los agentes han recuperado la totalidad de las piezas ornamentales denunciadas como sustraídas, las cuales han sido devueltas a su origen. Las investigaciones se iniciaron el día 25 del pasado mes de marzo, cuando el equipo roca de la compañía de IBI apreció como diversas familias habían denunciado el robo de piezas ornamentales en nichos de los cementerios públicos de las localidades de Elda y Petrer. El detenido, el varón de nacionalidad rumana de 35 años, al cual le costan antecedentes por hechos similares, fue inmediatamente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elda, que ha decretado su libertad provisional con cargos. ¡Gracias!